Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, no te voy a parar Te quiero, no es mi castigo, tu amor será mi alivio Y aunque tú no seas mía, no me diré en paz Te conozco a tu novio, pequeño y no hermoso Dice que no te quiere por tu forma de hablar Y además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe cómo crecer de cómo lo haría yo Me gusta esta paciencia, tú no es conveniencia Por eso no hay motivos para yo esperar Y yo no es amor Lo que tú sientes Te llamo sesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace tres cosas Así funciona el corazón Un testigo aquí en mi leto Pasé por tu colegio Y no hay más que decirte Como el hombre que buscaba Porque no te encontraba Y eso me preocupaba Para que armar mi distancia Yo te quería llamar Yo te quería llamar Y yo no es amor Yo sé que le gustaba y le dio una mirada Yo no te para brindas, tu número me dio El celular llamaba y cuando le contestaba Luego después hubiste y no había conexión Nuestro amor, nuestro amor Es una abstención Nuestro amor, nuestro amor Es una abstención Es una abstención